Kang fue desperdiciado en Quantumania. Marvel nos prometió que Kang sería el villano principal ante la cinta, y no fue Bate. Kang tiene mucho tiempo en pantalla, lanza varios discursos épicos, lo vemos usando todos sus poderes, tiene un traje idéntico al ante los cómics, le da una paliza desarrolladora a Scott Lang, y pese a que sea un poco berrinchudo, Jonathan Majors interpreta de forma fantástica al conquistador. Un hombre hermoso. Pero no todo el mundo está contento. Algunos fans de Marvel salieron decepcionados del cine, porque no sienten que Kang sea la amenaza que Marvel nos había vendido. Cumple como villano de una película de Ant-Man, pero es difícil creer que este tipo pueda enfrentar a todos los Vengadores en Dinastía de Kang, menos aún a diferentes versiones de los Vengadores de múltiples universos. ¿Se supone que este villano iba a estar a la altura de Thanos? Hay dos razones por las que la gente se queja. La primera es que Kang habla mucho, pero hace poco. Le lanza dos discursos a Janet, uno a Scott Lang y otro más a toda la familia de Ant-Man. Habla dos veces sobre haber matado a los Vengadores y sobre lo poderoso que es. Pero no lo vemos. A ver, sí que lo vemos reventando a los rebeldes del Reino Cuántico en una escena que recuerda mucho a este momento de Rogue One. Pero Kang no mata a ningún personaje importante. Entiendo que no hayan querido matar a Scott y compañía porque quieren usar a esos personajes en próximas producciones. Pero no les costaba nada mostrar un flashback de Kang asesinando a los Vengadores de otro universo. A mitad de la cinta, Janet nos cuenta que pudo leer a la mente de Kang gracias a que su silla es neurocinética. Y vemos a Kang matando a gente random en un planeta desconocido. Este hubiera sido el momento perfecto para mostrar a Kang matando a los Vengadores. Ni siquiera tenían que mostrar la cara de los actores. Hubiera bastado con ver el martillo de Thor en el piso o una armadura de Iron Man chamuscada. Alguno diría que esto sería un refrito de la visión de Tony Stark en Age of Ultron. Pero hubiera sido súper efectivo. Marvel hubiera vendido a Kang de una forma parecida a Thanos en Infinity War. El titán loco mató a Loki, a Heimdall, derrotó a Thor y humilló a Hulk en los primeros 10 minutos de esa película. Eso fue suficiente para hacernos creer que podía matar a todos los Vengadores si quería. Y hubiera pasado algo parecido con un flashback de Kang matando a un par de nuestros héroes favoritos. Quiero verlo. Esto hubiera confirmado que Kang realmente hizo lo que dice que hizo. En su primera conversación con Ant-Man, Kang confunde a Scotland con Thor. Con la excusa de que no reconoce a los Vengadores porque ha matado a demasiados. Pero cuando libera a Scott, Kang le dice, no estás al nivel, Ant-Man. Le dice su nombre de superhéroe cuando Scott no se lo había dicho. O sea que Kang siempre supo que Scott no era Thor. Así que me engañaste. Quizás Kang sí recordaba a Ant-Man porque lo mató en Otco Universo. O porque Moloch le había dicho el nombre de superhéroe de Scott. Lo que importa es que este Kang es un mentiroso. Sabía que me engañaba. Y si mintió sobre eso, capaz mintió sobre todo lo demás. ¿Qué garantía tenemos de que haya matado a algún Vengador? ¿Y si solo lo dijo para impresionar a Ant-Man? ¿O para ver si la familia se rendía? Segunda razón. Vemos a Kang siendo derrotado en combate. No una, no dos, sino cuatro veces en Quantumania. Es derrotado por sus variantes, por Janet, por un ejército de hormigas y por Scott y Hope. Perdiste, hombrecillo insignificante. La primera derrota es la más entendible de todas. Kang dice que sus variantes manipularon su silla para enviarlo al reino cuántico. O sea que quizás ni siquiera lo derrotaron en una pelea mano a mano. Le pusieron una trampa y lo tomaron por sorpresa. Así que no lo hicieron quedar tan mal. Ah, pero después... Gracias a Janet, Kang repara el núcleo de su silla y la hace funcionar. Recupera su traje y con él toda su tecnología y sus poderes. Pero es superado por Janet. La mamá de Hope le roba el motor multiversal y lo agranda usando partículas Pym. Pero Kang tuvo tiempo de sobra para detenerla. Quizás no quiso lanzarle un rayo, porque si lo hacía podía poner en peligro el motor multiversal. Pero más adelante, vemos que Kang puede usar telequinesis. Pudo haber congelado a Janet antes de que agrandara el núcleo. Como hizo en esta escena. Pero no lo hizo. Y capaz Kang estaba desorientado porque recién había recuperado su traje. O confiaba en que lograría manipular a Janet para que le devolviera el núcleo. Pero aún así, perdió por segunda vez. ¡Perdiste! La derrota más insultante es la tercera. Kang le dice a Ant-Man que no está a su nivel porque habla con hormigas. Y entonces aparece Han Pym liderando un ejército de hormigas gigantes super avanzadas. Kang es arrinconado por las hormigas. Modok derriba su campo de fuerza y las hormigas se llevan a Kang. ¡Desgracia, desgracia, desgracia! Y sí, ya sé que estas son hormigas super avanzadas, que son gigantes y que tienen super fuerza. También sé que, de nuevo, Kang fue tomado por sorpresa. ¡Pero le ganan unas hormigas! Entiendo que Kang no pueda desintegrar al ejército de hormigas chasqueando los dedos. Pero dos minutos antes, vimos que puede volar gracias a su traje. ¿Por qué no se elevó para atacar a las hormigas desde arriba antes de que lo rodearan? Y si querían buscar una excusa para que Kang no usara su traje para enfrentar a Ant-Man porque hubiera tenido demasiada ventaja, pudieron habernos mostrado cómo Kang enfrentaba a todas las hormigas al mismo tiempo mientras Ant-Man escapaba. No que las hormigas literalmente lo pasen por arriba. ¡Es la peor humillación de mi vida! La cuarta derrota ya está un poco más justificada. Las hormigas hicieron pedazos el traje de Kang, así que el conquistador tiene que enfrentar a Ant-Man sin ninguna ventaja tecnológica. Lo dejan bastante claro en esta toma, en la que vemos como Kang ya no puede usar sus repulsores porque se le está quemando el brazo. Aún así revienta a Ant-Man y si Hope no hubiera intervenido, seguramente lo hubiera matado. ¡Pero! La queja de algunos es que Scott llega a darle un par de golpes a Kang, y esto no debería ser posible. Si esta variante tiene tanta experiencia como dice, un luchador promedio como Ant-Man no debería haber podido ni rozarlo. Pero imagino que lo hicieron así para que la escena fuera más épica, para que algunos espectadores creyeran que Ant-Man tenía oportunidad de ganar. ¿Creíste que ganarías? Que Hope logre vencer a Kang también se entiende, porque el conquistador está desarmado y Hope llega volando y le dispara varias veces en el pecho. Kang no tenía forma de defenderse de ese ataque, porque lo tomaron por sorpresa, de nuevo, y a una distancia muy reducida. Además, Scott y Hope no derrotan a Kang en combate, solo lo lanzan hacia el motor multiversal y Kang es absorbido hasta desaparecer. Si no hubiera sido por esto, Kang hasta pudo haber derrotado a los dos juntos. Pero la realidad es que perdió. ¿Y sabes qué es verdad? Y no culpo a nadie por no comprar a Kang como una amenaza a nivel Vengadores. Aunque dos de sus derrotas en Quantumania se puedan justificar desde el guión, lo vamos a recordar como el villano que fue derrotado por un ejército de hormigas. ¿Te imaginas lo que hubieran sido las reacciones de los fans si Thanos hubiera sido derrotado de la misma forma en el primer acto de Infinity War? No quiero ver eso ni imaginarlo. Y ya sé lo que estás dejando en comentarios. Que todo este análisis no cuenta porque este Kang estaba nerfeado. Y si hubiera estado al máximo de su poder, Han-Man no lo habría derrotado. ¿Seguro? Porque en ningún momento nos dicen que Kang haya sido nerfeado. Los únicos momentos en los que no está a máxima potencia es en el flashback de Janet, cuando aún no recuperó su traje y su silla, y en la batalla final, cuando fue debilitado por el ejército de hormigas. Durante el resto de la cinta, tiene toda su tecnología a disposición. Capaz puede usar su silla para el combate, al igual que en los cómics. Y eso le hubiera dado más ventaja contra las hormigas. No me la creo. Y esto se podía resolver muy fácil. Todo lo que tenían que hacer era poner una voz robótica proveniente de la silla de Kang, que dijera, Tecaje cargado al 15%. Y ya estaba. Todos hubiéramos entendido que Kang estaba nerfeado, porque su traje necesitaba tiempo para cargarse después de no haberse usado en varios años. O aún mejor, podíamos tener una toma desde la perspectiva de Kang, viendo información de su máscara azul. Podía haber un indicador que mostrara que su traje no estaba completamente cargado, como pasó varias veces con Iron Man. Eso fue idea mía. Ah, entonces arruinaron a Kang. Mmm... Sí, sí, pero no... Todavía tienen tiempo para arreglar al personaje en Dinastía de Kang. O pueden hacerlo este mismo año en Loki. Y si este Kang no murió en la explosión del motor muletiversal, sino que viajó hacia atrás en el tiempo, y se convirtió en Victor Timely, que será el antagonista de la segunda temporada de Loki, podríamos ver a un Kang con más experiencia y más intimidante que la de Quantumania. Porque estoy seguro de que el conquistador sigue vivo. Y te explico cómo pudo haber sobrevivido en este video.